qué es la tenencia vehicular la tenencia vehicular es un cobro anual que realiza el gobierno federal durante los primeros tres meses del año por el uso que le das a tu vehículo y el costo de la tenencia varía dependiendo de la marca y el modelo de tu vehículo el refrendo vehicular alude al derecho de circulación que se paga por el replaqueo o el uso de las placas de circulación bueno pues primero ingresa al navegador de tu preferencia y después en el buscador ingresa el siguiente texto portal de servicios al contribuyente edomex y damos un clic en buscar buscamos el portal es portal de servicios al contribuyente y la dirección es esta damos un clic y verificamos que la conexión sea una conexión segura eso lo podemos verificar en el candadito que se encuentra aquí arriba la conexión es segura y la página es oficial aquí está esta es tenencia vehicular y damos un clic listo de esta es una manera que podemos encontrar el portal pero también se puede de otra manera a continuación lo explico y escribimos la dirección completa es h t t p s dos puntos diagonal diagonal tenencia punto edomex punto gov punto mx diagonal y damos enter y listo es más directa la búsqueda ingresamos el número de la placa del vehículo que vas a pagar la tenencia y comprobamos que no seamos un robot listo y damos clic en aceptar y aquí podemos verificar la información del vehículo como por ejemplo datos del vehículo tenencias pagadas y años a pagar o fechas a pagar como por ejemplo aquí yo voy a seleccionar de este año 2021 listo y aquí podemos comprobar los datos del pago en total se tiene que pagar de este año 2021 700 pesos en total de tenencia y de refrendo y en donde puedes realizar el pago es en las siguientes empresas o establecidas de este año 2021 establecimientos como por ejemplo banco azteca hsbc soriana 7-eleven farmacias del ahorro entre otras más y y y y y y y y ¡Suscríbete!